Ana Ailén Vallejos tiene 17 años. El domingo a la madrugada se fue de su casa y todavía no regresó. Las sospechas de su madre son muy claras. Ella cree que se fue con una persona, con un hombre mayor de edad que es del barrio. Vamos a ver la fotografía de esta chica en la joven. Cualquier información hay que llamar inmediatamente a la policía o acercarse justamente al destacamento más cercano. Bueno, parece que se fue el sábado, o sea, el domingo a la madrugada es. ¿Ya dijo a dónde se iba o usted directamente se levantó y ya no está? No, no, no me dijo nada. Cuando me levanté vi un pedazo de papel que escribió que se iba con él. Pero de ahí no está. ¿Piensa que está con una persona, con un hombre? Y sí, con él se fue. Porque él vive enfrente de donde yo vivo y no está en la casa. Los mismos nenitos ayer me estuvieron conmigo, los hijos de él, y me dijeron que se podía haber ido a la Madrid. ¿Usted piensa que ya no puede estar en Bahía su hija? Creo que sí, porque ya que la hemos buscado tanto, la policía la busca. ¿Usted hizo la denuncia? Sí, sí, todo, ya está. ¿Es la primera vez que pasa una cosa así con ella? Que se va con un hombre, sí. La primera vez, una joda, y se fue a la casa de la amiga nada más. Pero... Pero esto ya es distinto, usted realmente está preocupado. Esto sí, más vale, porque él es un padre de familia. Dejó a sus hijos abandonados. ¿Es mayor? 40 años tiene. Que Ana podía ser su hija. Así que... Yo lo que pienso es que si me está viendo, que vuelva. ¿Cómo se fue vestida? ¿Usted recuerda? Sí, se fue vestida en una calza negra y una campera negra con capucha. ¿Usted en la policía dio el nombre de esta persona? Sí, sí, sí. Tiene todo detallado a la policía. Nada, no aparece, no se comunicó con usted para nada. No, no, porque yo la llamo al celular y lo tiene apagado continuamente. Desde que se ha ido hasta ahora, tiene continuamente el celular apagado. ¿Ustedes habían discutido por alguna situación? No, no, discusión no era. Según ella, dice que estaba enamorada. Pero yo le digo, ¿cómo? Vas a estar enamorada de él sabiendo cómo es. Y ella todavía es menor de edad. Sí, tiene 17 años. Así que recién ahora en agosto, el año que viene, cumple 18. Si usted le pide, por favor, si está escuchando esto, que vuelva. Sí, que vuelva. Que está todo bien, que vuelva. No, 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 no.